No pudo Suárez, va a ser de Gastón, va a ser de Guruseaga. La salida del arquero, con Diego Arismendi. Arismendi con el pase para Darío Pereira, y Regaray que cierra de zurda. El Cachila Arias, se la quiere llevar la Quintana. El duelo va a hacer con Álvarez, la Quintana para el Canario. Va a escapar el Canario, y está... ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, Agustín Álvarez Martínez. Apareció en la Quintana por derecha, y luego lo hizo todo bien el Canario. Primero escapó, luego definió su reencuentro con el gol. Señoras y señores, está ganando el Mancha, está ganando el Caronero. 1 a 0 frente a Torque. Apareció el 19, apareció el Canario. Hacía rato que Peñarol no llegaba con peligro. Y hacía rato que Álvarez Martínez no lograba el gol. ¿Se acuerdan aquel gol tan fetecado contra el Iber? Porque después el VAR lo tiró atrás. Y vean, ahí va la jugada. Pica para llevarse la pelota a la Quintana. La Quintana domina y toca al medio. Álvarez Martínez la lleva, toca por un costado, se le va a Orihuela. Es bueno lo que hace la Quintana.